Buenas tardes amigos, les habla Alberto Franceschi. Este es mi conversatorio de hoy, viernes 22 de octubre del año 2021. Buenas tardes amigos, les habla Alberto Franceschi. Está transmitiéndose ya por YouTube este programa de hoy, que lo cambio de día, lo cambio de hora, qué sé yo. Porque es que tengo varias entrevistas con amigos, sobre todo de España y con por supuesto el programa de nuestra Giovanna Tortolero, que es la presentación pues de las ideas más depuradas o filtradas de lo que queremos decir como uno de los que estamos pues a la cabeza del agrupamiento repúblico. Repúblico, como saben, es una corriente de opinión sin disciplina estricta, para nada. Menos aún de fijaciones, cartabones ideológicos o filosóficos. Sin embargo, los repúblicos tenemos, a pesar de la variedad de opiniones, una especie de línea gruesa que respetamos, la línea gruesa de que, bueno, estamos por la separación de poderes, por la propiedad privada y su defensa, por, esto es importante para Venezuela, porque viene de un régimen o está padeciendo un régimen de atropellos contra los derechos individuales, entre ellos el de propiedad. Estamos, por supuesto, por la defensa del derecho a la vida. Estamos por el derecho a la libertad absoluta de las personas, sus movimientos, su agrupamiento, sus ideas. No podemos sino rendir casi un culto a la tradición liberal, en el sentido europeo del término o español del término. Liberal en los Estados Unidos es otra cosa. Quiere decir blandenga, demócrata, derechista, cobarde, cómplice de los progres, etcétera. No. Liberal en el sentido clásico del término, como hoy lo pudiera estar defendiendo el amigo Javier Milei, es de Argentina. Es una propuesta que, aunque no coincidamos estrictamente con todo lo que digan los amigos libertarios de Argentina, es un hecho que el anarcocapitalismo o el minarquismo, como propone el amigo Javier, está muy cerca de todo lo que queremos en el derecho de propiedad y de derechos individuales. También estamos de acuerdo con expulsar la tiranía de la casta de malandrines, de las clientelas partidistas que obligan a toda la población a pagar impuestos para ayudarse a la gran vida y pagarle con una vida cara y llena de privaciones a la población que es la que los sostiene. Bendito sea Dios. Bien. ¿En qué diferenciamos nuestras tesis del amigo Milei? En que quizás, por necesidad de su discurso, él a veces disminuye la necesidad que tenemos del Estado. El Estado es, no es que Milei lo niegue, pero de tanto insistir en un país dominado por un estatismo clientelar de vagabundos, por tanto insistir en la libertad contra el Estado, entonces se nos bandea las discusiones en Argentina sobre la necesidad vital que tiene toda nación de tener un Estado que la represente y defienda la igualdad ante la ley. La sola propuesta de igualdad ante la ley, que es un principio liberal clásico, requiere de un Estado sólido, de un Estado que no necesariamente tiene que ser ni gigante ni lleno de parásitos, pero sí un Estado con capacidad de aplicar la ley, de hacer respetar la ley, de hacer respetar la frontera, porque una nación sin frontera, sin la patria, en estricto sentido del término, no puede ejercerse ningún derecho, ni individual ni colectivo. Y bien, nosotros defendemos la fortaleza del Estado, aunque eso no signifique para nada que estamos por un abuso sistemático en la existencia del Estado como maquinaria de liquidación de los derechos individuales. Atención entonces que yo no creo que, por ejemplo, mi ley esté en contra de esto que estoy diciendo. Solo que por el debate en Argentina, la pelea contra el estatismo, igual que en Venezuela, nos plantea un énfasis en los derechos individuales y en la necesidad de la libertad de la libertad económica. Y sobre todo, nos obliga a estar, pero en guerra, contra los benditos impuestos. En Argentina es, digamos, la madre de todas las iniquidades. O en España, el estatismo de las clientelas del Partido Socialista y del Partido Popular son, el arma, son los benditos impuestos que le quitan a los españoles, siete de los doce meses de trabajo del año van para el Estado, bajo la forma de un impuesto abusivo, en toda la forma. Por supuesto, estamos en contra de ese estatismo a ultranza. Nosotros nos identificamos con tendencias del Partido Popular, como la alcaldesa o alcalde de Madrid, la señora Díaz Ayuso, y por supuesto, con Vox, que es el que propala los cuatro vientos sin las vergüenzas y las, ¿cómo se llama?, y las disfraces del Partido Popular, las tesis liberales de la libertad de mercado, de los bajos impuestos y de un Estado, que en el caso de España es a su vez complicado por otros temas, porque estamos por la unidad, la unidad del Estado español, estamos contra el Estado de las autonomías, en la fractura de ese Estado, en no sé cuántas, 17 autonomías creo, que hacen fiesta con la plata de todos los españoles, que es la plata de sus impuestos. Y bien, no debería primero existir esa tasa de impuestos tan alta, contra la propiedad y contra, porque impuesto es una invasión al derecho a propiedad. Es decir, de lo tuyo me quedo yo como Estado con 6 de cada 10 bolívares, 6 de cada 10 pesetas, 6 de cada 10 euros. Y bien, eso es sencillamente un abuso que los liberales no toleramos. Ahora, decir liberalismo en Venezuela equivale a poco y nada, aunque sí en la tradición, eso estuvo planteado en el siglo XIX. Los liberales, como federalistas que eran, reivindicaban las libertades personales, las libertades individuales y defendían el Estado, pero bajo su control contra el centralismo estatista. En la época no había el tema de la propiedad, porque eran capas terratenientes liberales y capas terratenientes conservadoras, que se echaban plomo, igual que en Colombia. Estos debates cambian de acuerdo a la época, a los países, a los climas, qué sé yo. Entonces, el decir hoy que en Venezuela estamos por el menor Estado posible, no colide, no es antagónica esta afirmación con la tesis de que queremos un Estado que defienda la identidad, la existencia, los perfiles, las fronteras, las capas de una sociedad que requiere de protección respecto a enemigos externos y por supuesto que dé límites a la autoridad de Estado dentro de sus fronteras y que permita dentro de esa frontera las más amplias libertades individuales y colectivas posibles. ¿Ves? Es un tema que se presta muchas ambigüedades cuando no se habla con precisión. Los repúblicos somos liberales. La democracia es otra discusión, porque la democracia se hizo sinónimo de república y no son sinónimos. Desde los tiempos de Aristóteles, que fue el que pensó estas cosas con alguna propiedad hace ya de 20, 20 siglos y tanto, 20, 2.300 años, puede ser más o menos exacto. Pero Aristóteles habló de la democracia como sinónimo del gobierno de las grandes mayorías. Y era la dictadura de la plebe, según se entendía entonces, porque la demagogia la hizo Aristóteles su sinónimo. La democracia degenera en demagogia. Y si algo ha demostrado el chavismo, es que hizo sinónimo la democracia con la perversión de la democracia, con la demagogia. La supuesta dictadura del pueblo y de las grandes mayorías es la dictadura de ellos, de las castas de privilegiados que han pululado en este estado parásito de Venezuela, que por sí solo no requería ponerle tanto impuesto a la gente. ¿Para qué? Si le habían quitado todas las riquezas de su estado a esas grandes mayorías. Eso siempre hubo una apropiación indebida de las riquezas de los venezolanos a través del estado propietario que hacía imposible la propiedad de venezolanos sobre el subsuelo. Eso viene del derecho español del siglo XV y XVI. Es decir, no hay propiedad del subsuelo. Eso no existe en los Estados Unidos. Tú tienes derecho al subsuelo de tu pedazo de tierra. En Venezuela no. Todo es del estado. El derecho minero español consagra que lo que está bajo tierra es del estado. Y como tal, en Venezuela, el gobierno, el estado se hizo propietario del petróleo que estaba en el subsuelo y también de las minas. Usted tiene una mina de arena que esté tres, cuatro metros bajo tierra. Ya el gobierno tiene derecho a echarle baña, a coger una parte o a controlar la cantidad de arena que usted puede sacar. Eso existe, mis amigos. En esa Venezuela capitalista no hubo una Venezuela con derechos individuales. Hubo siempre un estado capitalista muy fuerte que determinó que le sobraba por allí a la gran propiedad de minas y del subsuelo al petróleo, al estado, para entonces cederlo a los ciudadanos. Y los ciudadanos estaban sometidos a oligarquías terratenientes. Entonces, los terratenientes se encargaban de dejarte sin propiedad en la superficie y el estado se encargaba de dejarte sin propiedad bajo la superficie. Negocio redondo para la élite gobernante que era de terratenientes que ponían a burócratas a su servicio para tener toda la riqueza del estado en sus manos. En Argentina es diferente. En Argentina había terratenientes a granel, propietarios de grandes extensiones de tierra, de la base de la economía que era la agricultura y la ganadería, y la minería podía ser del estado o era del estado, y entonces se apropiaba el estado de esa minería, heredando el derecho minero español y entonces canalizándolo hacia las capas privilegiadas de la sociedad. Y como les faltaba plata a esa burocracia de estado, esquilman a los ciudadanos con toda clase de impuestos. En Argentina llega, no sé, el 60% de lo que gana, se lo roba el gobierno. En España igual. Y bien, la discusión sobre qué es una república, ustedes la pueden hacer con nosotros tranquilamente y a lo largo del tiempo que necesitemos, porque hay una amplia literatura que va desde los clásicos, pues de Aristóteles, Platón, etcétera, y sus reflexiones sobre la materia, hasta todo lo que significó esta discusión en, por ejemplo, la Alemania de la República de Weimar. ¿Y por qué me voy a la República de Weimar de 1922? No, porque hasta esa fecha, 21, 22, Alemania fue monárquica. Y nada más y nada menos que el segundo Reich, el tercer Reich, el tercer reino, es el de Hitler, que lo monta a partir del año 33. Y la discusión entonces era todavía, eso, lo de la república y la democracia, estaba teñido todavía de todo lo que implicó como sacudimiento social, económico y político, la Revolución Francesa de 1789 y la Revolución Norteamericana de 1770. Esas revoluciones, la alemana, perdón, sí, la alemana del 21, pero la francesa sobre todo de 1789 y la norteamericana, eran los tres grandes modelos para entonces, que rivalizaban rápidamente con una nueva revolución. Esta no era hecha a nombre de los derechos individuales, ni contra el antiguo régimen, ni contra los privilegios de la oligarquía, esta era hecha para el pueblo, según los bolcheviques, por la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley era una manera también de los bolcheviques de sumarse a una consigna histórica, pero a diferencia de la Revolución Francesa y de la Revolución Rusa, que eran revoluciones por el igualitarismo, la Revolución Norteamericana, y eso lo defiende el amigo Antonio García Trevijano, ya fallecido, pero un cultor de estas ideas, las ideas de la República en los Estados Unidos, llevaba implícita, llevaba implícita los derechos individuales inalienables, y la libertad colectiva como centro en Alemania, o en Rusia, o en Francia, se hablaba también de los derechos individuales, pero sobre todo primaba el igualitarismo como búsqueda. Independientemente de que ni en Francia ni en Alemania jamás hubo un igualitarismo efectivo, en Rusia sí, se intentó mediante la Revolución Soviética, los soviets, soviets que son instalados y que duran hasta que el señor Yeltsin le tocó presidir la disolución de la Unión Soviética y la conversión de Rusia en una república tradicional, y ahora bajo Putin la quieren hacer medio monárquica, por cuanto renueva la tradición del sadismo monárquico ruso bajo los auspicios de la nueva élite gobernante rusa. Hay algunas personas, no voy a intentar calificarla, bastante incultas, que siguen creyendo que en la Unión Soviética hay el comunismo, y hay la Unión Soviética. No, ya eso cambió hace treinta y pico de años, desde 1991 para ser exactos, fue disuelta la Unión Soviética. Y en la que era la Unión Soviética existe ahora Rusia como república madre de aquella, pero que ahora no es madre de nada más que de sí misma, y tiene varias repúblicas asociadas en la llamada Unión de Repúblicas Independientes. Pero esa Unión de Repúblicas, mis amigos, es una asociación libre de personas que resolvieron, o de élites políticas de alguna de esas naciones, del Báltico o del Sur Asiático, de lo que era el Sur Soviético, o que prefirieron ahora seguir asociados a Rusia. Y en ese desmembramiento de la Unión Soviética quedan, por supuesto, problemas no resueltos, como zonas de habla mayoritariamente rusa, o casi unánimamente rusa, como la península de Crimea, que sí se anexó a la Rusia, y el Donbass, las zonas de Ucrania, que es también de habla rusa, y quiere ser, no tan inmediatamente parte de Rusia, pero como los ucranianos están escamados por la salida de la península de Crimea, que la perdieron en el Mar Negro allí, entonces están como en pie de guerra, para evitar que haya un nuevo pedazo de Ucrania, que vuelva a lo que era la madre Rusia, a la que pertenecía a Ucrania también. Pero esa historia, mis amigos, es mejor no tocada, porque se nos complica la comprensión de todo lo que tenemos frente a nuestros ojos y que requiere el análisis pormenorizado de la gente que conozca de esto, y no que despache estos problemas con un anatema, con un insulto, o con una confesión de analfabetismo político, mediante su desconocimiento de lo elemental, de la geopolítica. Suponer, por ejemplo, que son iguales los liberales de mi ley a los liberales españoles, complica. Liberales españoles en el siglo XIX, que son los fundadores del liberalismo, tal como se conoce ahora, eran sin embargo liberales que durante una etapa fueron partidarios de mantener la monarquía. Fíjense ustedes. Liberales los españoles de ahora que están por sostener la monarquía, aunque sea en esta forma disminuida y bastarda de lo que es la herencia de la monarquía bajo Franco, bajo Juan Carlos y su hijo Felipe VI. Esto es una discusión que hay sobre para dónde va España, si va a requerir una república, que en España significa guerra civil, ni más ni menos, o si quédense quietos mejor como están, dejan un rey que es bastante decorativo como jefatura del Estado y sobre todo por la cuestión más sensible, de por qué debe permanecer la monarquía. La monarquía es símbolo de la unidad del Estado y de la nación española. Por eso la odian los catalanistas, lo cual no elimina los derechos de los catalanes, pero el catalanismo tiene esas dos expresiones. Un pueblo que legítimamente aspira a conservar su identidad cultural específica, etc., hay muchas costumbres, pero que invade el terreno del derecho de los españoles, que son los que están presentes a lo largo de seis, siete siglos en Barcelona. Y quien diga independencia para Cataluña y ruptura de España para someter los derechos de la mayoría española en Cataluña a los dictados de la élite racista de Cataluña, porque son racistas, entonces se complica el tema, se complica porque nosotros que queremos, por supuesto, la más amplia libertad es para el individuo y la mayor de las defensas posibles para los derechos de los catalanes, no estamos por la autodeterminación y la destrucción de España. Porque la autodeterminación, es decir, la constitución de Cataluña como una república aparte, que es lo que quieren ellos, del reino de España, equivale a la destrucción de España. Y es allí donde saco a colación las palabras de quien me honra, quien me honró con su amistad en los últimos meses de su vida, el amigo Antonio García Travijano, que ahí con él fue que yo entendí algo, que defendía también simultáneamente el filósofo impresionante, por su sabiduría, el filósofo Gustavo Bueno, que en realidad los derechos sobre Cataluña no los tienen los catalanes actuales, los derechos sobre la tierra catalana la tiene, mis amigos, toda la hispanidad, porque eran parte durante siglos y siglos de una parte de la patria española que defendieron con su sangre y su vida. Millones y millones de españoles. Entonces, para usted poner a votar a los catalanes contra los españoles, tiene que desenterrar a todos los españoles, que fue lo que me explicaba Travijano. Desentierre los españoles que han muerto por Cataluña y por conservar la unidad de España y entonces usted tendría derecho a que votaran todos, en igualdad de condiciones. Si no es una usurpación, ven ustedes cómo a partir de este ejemplo sencillo se puede entender una complicadísima discusión permanente que hay en España sobre los benditos catalanes, donde hay gente extraordinaria. Pudo ser incluso la mejor parte de España por varios siglos. Pudo tener lo mejor y lo más granado de la intelectualidad española. Y los venezolanos de algo somos favorecidos por esa circunstancia de que en la guerra civil, al haber perdido la república, perdieron de hecho los de la élite catalana que permitió la emigración, y los adecuados eran especialistas en mover esa vaina, llevar mucha emigración catalana a Venezuela. Sí, después también llevaron a la ETA vasca. Y ahora tenemos, bueno, impresionantes cultores de la cultura catalana, heredados en Venezuela por sus hijos y familia, y respetados por todos nosotros, y al propio tiempo también hijos de la patria vasca, de la patria chica vasca, que nunca aceptaron su lealtad con la madre patria a España, que les deparó, sin embargo, por siglos, a los vascos y a los catalanes la condición de élite de la península ibérica, porque eran los que dirigían la industria, la banca, la cultura, todo en España era vascos y catalanes quienes dirigían la nación española. Después se pusieron bravos porque no siguieron siendo la élite, en el caso de los catalanes, no siguieron siendo la élite de Cuba, por ejemplo, y como echaron a España de Cuba, los catalanes que no salieron muy beneficiarios, se convirtieron en revoltosos allá en la península. Esto tiene todas las implicaciones que queramos, mi amor, darle, porque la historia de España se está complicando últimamente, y la está complicando, entre otras corrientes políticas, los herederos de una cultura racista, xenófoba, absolutamente anti española, como es el racismo vasco que encabezó la ETA, que ayer cumplió 10 años sin matar, pero que durante dos o tres décadas mató y a granel 890 asesinatos de ETA, 300 juicios quedan pendientes todavía, y ETA, que era la madre de todas estas combinaciones posibles de la política vasca, ha terminado siendo parte del paisaje, bajo otras fórmulas y bajo otras siglas, Bildu se llama ahora, pero los vascos le deben, al pueblo español y al pueblo vasco en especial, bueno, que corrompieron las mejores tradiciones vascas para colocarlas bajo el manto del racismo, de la supuesta superioridad vasca, así como los catalanes le deben a España siglos de fraternal trato y de privilegios impresionantes que tenían la industria y la banca catalana, etc., y que resolvió, un buen día, convertirse en anti española, no en la época de Franco, por cierto, porque eran los más franquistas de todos los catalanes. Esas son verdades un poco amargas para algunos sectarios y algunos incultos que resuelven pues las cosas mucho más sencillamente. Esos son los mismos que más o menos dicen hoy en día los comunistas, el Partido Comunista Ruso de Putin. Ya va, Putin no es de ningún Partido Comunista. Putin fue de la más siniestra policía política de Rusia, que era la KGB, la NKBD o como se llamase. Putin era un entrenado por las más siniestra fuerzas de la policía rusa. Pero Putin no es hoy el policía. Es un jefe de Estado electo que es espurio porque se reelige a Venezuela. Yo no voy a andar aquí juzgando cada presidente porque la madre de todas las democracias que es Estados Unidos acaba de hacer un fraude gigantesco para sacar al presidente más popular que ha tenido este país en décadas, que es el señor, Dios mío, el Trump. Pero decía el señor, ¿cómo se llama? Putin no es ningún comunista. Es el jefe de una nueva clase política y de una nueva clase oligárquica rusa de los grandes capitales rusos. Por cierto, capitales heredados o expropiados o robados a la industria nacionalizada o a las minas o al gas o al petróleo de la Unión Soviética, que se lo cogieron los grandes burócratas que administraban mucho estas propiedades. se convirtieron ellos en títulos privados de esas minas y de esas empresas. Esa nueva mafia rusa que dirige el capitalismo ruso no es ningún comunismo. Putin no es ningún comunista. Putin es el jefe de una aristocracia financiera, de una aristocracia industrial, de una aristocracia minera rusa. Y eso es, mis amigos, una nueva etapa de la historia rusa. Dejen de decir que eso es lo mismo que el comunismo, no, no, señor. ¿Por qué digo estas cosas? Porque a nosotros nos puede tocar en el futuro, y si no a mí, a otros en el futuro, entenderse con el jefe del imperialismo ruso. El imperialismo ruso, mis amigos, es uno de los imperios que disputa en la arena mundial la herencia histórica de la primacía del imperio a nivel mundial. Hay tres grandes imperios. Después le nombro otros 20, si quieren. Pero los tres principales son, por supuesto, el ruso, el chino y el norteamericano. El norteamericano está de capa caída. Inexplicablemente, el señor Trump, como aquel presidente Wilson, creo que de principio del siglo XX, convirtió el aislacionismo en una tesis de Estado. Hay que volver a hacer América grande otra vez, y nos vamos de todas las guerras y de todos los escenarios peligrosos para nosotros. Nos vamos, nos recogemos bajo nuestra... Bueno, fue la opción del señor Trump. Nos recogemos al interior de nuestra propia frontera. Es una opción de quien había abusado en los últimos 70 años de andar montando guerras o herencias o administrando herencias de guerra de las luchas interimperiales a nivel mundial. Y esa ruptura, con la Guerra Fría y con todas sus secuelas, fue la política que, digamos, concibió Trump y empezó un redespegue interno de los Estados Unidos pero sin abandonar mucho su fuerza armada porque nunca hubo un presupuesto militar más grande que el de Estados Unidos bajo el señor Trump. Solo que no andaba exhibiendo esa potencia como fue el caso de Clinton, de Obama, de Bush. Para no hablar más que de los tres últimos. Porque si no, tendríamos que hacer una charla de la historia americana después de la Segunda Guerra. Pero quería hablar de Rusia, que Rusia puede ser nuestro aliado. Porque hay un detalle que se conoce poco. A ver, la civilización occidental llamada cristiana es muy difícil hacerla entender por los chinos. Este... Los norteamericanos renuncian a la defensa del occidente cristiano. ¿Y saben ustedes quién quiere proclamarse a Dalí de la cristiandad? El señor Putin. No me lo crean a mí. Pueden verlo en sus discursos, etc. El jefe del imperio ruso se postula para defender los valores cristianos de siglos de tradición occidental y que Occidente progresivamente ha abandonado porque ahora le rinde culto a las feministas nazis, al abortismo, le rinde culto, empezando por el bendito papa este, a todo lo que sea a todo lo que sea la masonería, el... ¿cómo se llama? Todo lo que signifique valores disolventes de la... de la sociedad moderna, le rinde culto a los nuevos jerarcas de la... de la cultura que son las benditas redes estas de las superpotencias tecnológicas, le rinde culto a quien más, Dios mío, a Satán, dicen muchos, que son satánicos, las élites superfinancieras del llamado Estado Profundo, de la élite que aspira, la élite que aspira, mis amigos, dominar el mundo, pero mediante una... desde Occidente, desde... desde Estados Unidos, que aspira a dominarlo en alianza con Inglaterra sobre todo, pero mediante una política de... de control mundial a partir de un gobierno mundial y expresión de qué otra cosa es sino de ese proyecto de gobierno mundial que tú estás miseria sobre el... ¿cómo se llama? el... el clima climático, la... la... el cambio climático o la ideología de género o la hegemonía del feminismo o la persecución de todo lo que signifique ideas conservadoras, el gobierno mundial es el Estado profundo y son las grandes familias del capital financiero mundial empezando por Estados Unidos e Inglaterra que postulan que esa élite de élite con su club Bilderberg y todo lo que implique este... el control de las ideologías y de las grandes cadenas de periódicos y de las grandes propuestas mediáticas de las redes, esa gente aspira que, por ejemplo, Venezuela sea un pequeño paisito allí al que más tarde le pondrán un gobierno o Europa toda debe mantenerse unida bajo la burocracia de Bruselas que ya se encargarán estas grandes familias de determinar qué reglas absolutamente rígidas dirigen la vida de todo aquel viejo continente que dominaba el mundo y donde estaban las grandes potencias imperiales desde los siglos XVI, XVII, XVII, XIX pero que hoy ya son disminuidas y basureadas por el occidente que no renunció no renunció lo hicieron renunciar a esos liderazgos beligerantes en la economía y en el armamento a nivel mundial este... no se me pierdan porque creo que estamos entrando en el centro del problema a saber no den a Estados Unidos por muertos la potencia imperial norteamericana puede hacer y mucho por la defensa del occidente ¿por qué? porque el relevo económico en perspectiva que será dominante es el de China y China así lo quiera no puede ser la potencia hegemónica de Occidente primero deberá derrotar a Occidente ¿qué va a enviar a derrotarlo? puede ser pero todavía Estados Unidos no ha tirado la toalla el último intento de mantenerse a flote fue con Trump y eso puede volver sobre todo porque mientras tanto Trump se encarga de mantener la expectativa de que él vuelva a la presidencia y de que este presidente Biden a la cabeza de un partido demócrata globalista partidario de todas esas pamplinas ideológicas del globalismo está de capa caída este es un presidente inservible según ellos que va a significar la quiebra de Estados Unidos si Estados Unidos no sigue defendiendo las tesis de Trump y bien les parecerá muy raro lo que voy a decir pero Putin es también partidario de Trump Putin es partidario de que no se le vaya muy alto China porque ellos necesitan a Estados Unidos como garante de algunas cuestiones fundamentales de Occidente en particular que no se le desboquen en una especie de búsqueda incesante desde la élite norteamericana globalista de una hegemonía armamentista porque Rusia no le gusta el armamentismo norteamericano podía soportar a Trump porque Trump era al propio tiempo hasta compartía con ellos la única guerra en la que tuvo Trump fue contra el ISIS en allí en Siria en el norte de Irak y Rusia e Irak colaboraron en la derrota de ISIS pues bien Rusia tiene garantías a través de múltiples tratados de que Estados Unidos puede respetar su lugar como potencia armada de primer nivel y no le va a agredir económicamente más allá de lo que más o menos dicta los límites a los cuales pueda pedir el imperio ruso que no es un imperio económico recuerden que Rusia es un país continental impresionante que requiere más bien de inversiones para desarrollar su propio territorio y la clave de todos los temas de Rusia es que no tiene una natalidad suficiente y quiere incentivarla mediante su desarrollo interno y mientras la paz en su frontera y lo que quiere Rusia no es andar conquistando el mundo como en la época de la Unión Soviética sino dándole chance a que una paz duradera le permita un desarrollo económico sostenible bien amigos en esa lucha de imperios Rusia no está jugando contra Estados Unidos juega para defenderse que es otra cosa distinta pero salvo la tríada esta China Rusia Estados Unidos no hay ninguna otra potencia que pueda ser de carácter global mundial ¿no? hay otras potencias imperiales secundarias y otras que quisieran serlo como Irán pero no no les da el cuero para esas aspiraciones y bien ¿por qué este largo preámbulo sobre imperios Putin y Norteamérica etcétera? bueno para un poco entrar en el ánimo de que más que nunca en este momento hoy más que nunca hay que contar con una presencia norteamericana en nuestras playas ¿me explico? en nuestros mares adyacentes en nuestros vecinos acuérdense que Colombia es el principal aliado de Estados Unidos principal aliado en América el principal aliado de Estados Unidos en América ahí tiene 6 o 8 bases aéreas ¿y por qué? porque no es solo el narcotráfico amigos Colombia es la única nación que yo pueda asociar en este momento salvo las de América Central que tienen dos mares en su en su hablo de potencia mediana población de 60 millones etcétera Colombia tiene mar Caribe y mar y mar Pacífico el Océano Pacífico es la única el único territorio pudiera decirse que también Argentina porque bueno porque allá por el sur es muy fácil no 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 la única nación que tiene esas condiciones de ser bioceánica es Colombia también Panamá también Nicaragua exacto pero estas son pequeñas republiquetas pequeñas repúblicas para no ofenderlos este no así una nación fuerte poblacionalmente y que tiene enormes riquezas también ahora bien ahora bien porque meto Colombia en esto porque el pollo Carvajal chico se lo llevaron fuepe España y el Pentágono lo quiere en Estados Unidos ¿por qué? porque el pollo como el tal Saad Alex Saad tiene datos precisos sobre los planes de Maduro para echarle vaina a Colombia con la misilería iraní y entonces ya pescaron a Alex Saad lo tienen a buen resguardo en los Estados Unidos el hombre canta vigorosamente cantará en los próximos días y quieren traerle de refuerzo al quien le quieren poner la mano hace tiempo y no pudieron por las cabronerías de Holanda y compañía y las presiones de Maduro y de y de Santos de Colombia que impidieron que al pollo se lo llevaran desde Aruba acurazado para para España no no quisieron aquella vez no para Estados Unidos pero no quisieron para Estados Unidos esta vez aceptaron que se lo lleven para Holanda mejor dicho aceptó a partir de que el pollo carvajal llegó confiado en la palabra de sus amigos españoles llegó a España para acuarecerse bajo los mismos principios del como se llama del del derecho de asilo de todos estos ricachones obscenos en riquezas mala vida de los bolichicos boliburgueses generales etcétera todos los grandes bicharracos del régimen chavista y su familia que fueron a pulular en las en las calles madrileñas y llenar los restaurantes de gran lujo y los barrios de altísimo estándar de Madrid allá fueron los tenedores de grande fortuna en la banca suiza o en la banca andorrana o en la banca madrileña los accionistas de muchas industrias y bancos españoles allá están los amigos de la república chavista y de este el gobierno de Maduro bueno allá fue a parar entonces el 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 como se llama el pollo carvajal pero Estados Unidos ya va mandame el pajarito y ya una vez que cantó y como se llama y el pollo quería que mientras más cantara en España iban a estar interesados los españoles en comprarle toda su mercancía y los españoles dijeron si si danos más danos más pero llegó la orden de Estados Unidos devuélvanme mi pollo para acá es que viene lo necesitamos acá entonces están apuraditos en España para que cante todo lo que tiene que cantar y algunos españoles empezando por el propio gobierno de Sánchez y por el propio partido popular seguramente están interesados en que se terminen de llevar su pollo de una vez porque ese pollo puede comprometerlo con alguna vaina inconveniente en la tradición de lo que fue el gobierno este cobarde de Mariano Rajoy y el gobierno de Zapatero que es el actual abogado del narcotráfico y del gobierno Maduro y de Cuspa y entonces el pollo que sabe todos esos cuentos los está echando muy rápido en España porque lo llaman de Estados Unidos véngase para acá señor pollo usted tiene que rendir cuentas aquí donde lo habíamos pedido primerito y que se nos escapó encurazado ahora bien el pollo ¿por qué prefería España? y porque en España hay más sinvergüenzas en el sistema judicial que en los Estados Unidos esa cuenta la tenía el pollo sacada y efectivamente es así en Estados Unidos usted puede digamos tener antecedentes poco poco amistosos para el señor pollo el señor Noruega se murió en la casa 20 años se mamó el pollo mínimo le caben 20 años también el tal Alex Satt creo que le pueden meter 40 o 50 entonces a ellos no les gusta el sistema judicial americano ojo estas no son órdenes de Biden ni órdenes de Trump ni órdenes de nadie esto es el sistema norteamericano que si por alguien está influyendo influenciado es por las patriotas los patriotas norteamericanos que tienen los militares y los factores más conservadores entre sus más altos representantes el resultado el señor pollo viene a cantar para Estados Unidos viene a cantar y no le gusta Maduro menos todavía después de que le trajeron al pollito al pollo Satt de allá de Ramo Verde este y entonces ahora con qué parte ante lo posterior se sienta la cucaracha tenida por de esa parte ausente en su realidad corpórea dicho más resumido con qué trasero se sienta la cucaracha si el gobierno le han sacado nada más y nada menos que al mayor de los bocones posibles el de sus acuerdos para financiar la misilería iraní y le llevan ahora al jefe de la diplomacia del espionaje chavista madurista el doctor pollo quien puede dar fe de todas las trapizondas contra Colombia Estados Unidos le va a hacer cantar al señor pollo y le va a hacer cantar a oído al tambor no es torturándolo ni dándolo por las orejas ni por ninguna otra parte colgante no el señor pollo cantará y si no canta le sale dos o tres o cinco veces la sentencia es decir el pollo puede aspirar a quizás respirar en libertad algún año de estos en los próximos 10, 15 o 20 años este y el señor sad igual eh a menos que se nieguen a colaborar si se si se niegan a colaborar allá se van a morir en las cárceles metidos de anaranjado por cierto ya sad tiene su hermosa eh hermoso traje anaranjado y mire como son de 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 cuidadosos los yanques que ayer vi una noticia que me sorprendió pero después todo es bastante lógica andrade andrade y que le perdonan una buena parte de sus penas el tuerto andrade y que saldría en libertad ajá y que tenía el tuerto andrade real más nada el tuerto andrade que se sepa no anduvo ni en seguridad interior ni comprando misiles iraníes ni siquiera en grandes este no el 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 andrade era un tuerto que le dejó un ojo vacío a Chávez jugando tapita y lo hizo secretario del tesoro y como todo secretario del tesoro de Chávez terminaba el ladrón bueno también terminó el ladrón pues casi una ley en Venezuela si te da Chávez el secret como se llama el ministerio de la tesorería agárrate que voy que quemo y efectivamente agarraron dinerales el el tuerto este se hizo de un de un realero y siempre chicos los agarran por la misma vaina ostentación el hijo propietario de cuadras de caballos de carrera donde sacan estos limpios golpes ese realero que se han investigado bien entonces con la misma esto es una hipótesis todavía lo del lo de el tuerto lo del tuerto secretario del tesoro el tuerto no es no está todavía libre a lo mejor es una vaina que tiraron por allá a través de algún periodista amigo el tuerto Andrade no está todavía libre pero fíjense ustedes tienen 3-4 años nada más de prisión y ya entonces lo liberarían habiéndole quitado muchos reales eso sí le quitaron muchos reales mal habido en Venezuela lo van a devolver a Venezuela eso es lo que no está legislado no es que le quitan los reales para devolvernos a nosotros los venezolanos no se los quitan y se los cogen eso está como el como el oro este que tenemos embargado en Inglaterra ustedes pueden jurar que si no hay un gobierno que le guste a Inglaterra no nos va a devolver ese oro a los venezolanos por ahora se lo coge a Inglaterra esas son esas delicadeces que hay que saber a veces sobre la tradición inglesa de que no da nada de gratis a no ser que le den una parte importante de la mascada para ellos bueno mis amigos tenemos entonces en Estados Unidos en perspectiva de reunirse en lo inmediato el señor Carvajal y el señor Sal carajo como debe cantar ese dueto si cantan a dúo la cosa es más que interesante todavía porque lo que no sabe uno lo sabe el otro y lo que sabe el otro le pone volumen el otro o hacen las dos voces y entonces tenemos ya el menú completo de lo que quiere Estados Unidos con el par de sujetos estos que le digan con precisión porque no son cualquiera dos chicos eran los dos tipos que más saben de las tropelías y las trapacerías de Maduro y de toda la casta gobernante entonces ahí es donde seguramente ahí es donde seguramente el como se llama el el tal Diosdado debe estarse frotando las manos no sé si se la frota igual por Sad que por el pollo porque el pollo era muy amigo de él pero el pollo le pagó mal al pasársele para Guaidó para Juanita como lo llama como lo llama Diosdado y entonces anda en propaganda con tal con tal pollo amigo pero lo concreto es que Padrino si se vaina porque el pollo sabe mucho sabe mucho sabe más que sabe el pollo en lo de la vaina interna las trapacerías y las calamidades a las que ha llevado Venezuela el señor Padrino en su conducción de las fuerzas armadas que le quitaron el control al amigo al amigo Diosdado que es lo que no le perdona Diosdado a Maduro que le haya dejado indefinidamente a Padrino a la cabeza de las fuerzas armadas esa pelea esa cuchilla mi amigo no crean que ustedes que yo soy de los que siempre ha minorado o ha disminuido digamos la las expectativas sobre la pelea Maduro Diosdado porque no crean una ruptura que les hace daño a los dos entonces a los dos les conviene la unión pero eso no quita que si tienen un pleito armado entre Maduro y Diosdado y el pleito es por supuesto porque a expensas de Diosdado Maduro le dio cada vez más poder a Padrino y es Maduro el que controla la cúpula militar a través de Padrino y han sacado a Diosdado que perdió mucho de su poder interno a partir de la graduación o pase a retiro de su generación que ya llegó a generar y no perdió oportunidad Maduro en contenerlos y una vez que cumplieron su año de servicio para afuera ya al rey al rey rey muerto rey puesto y entonces se ha venido quedando con el control de la fuerza armada una ley que inventó Maduro para él que Padrino es eterno y la gente Padrino si se queda y esa vaina lo tiene muy arrecho al tal Diosdado bueno esta parte no la va a poner Diosdado en la corta y pega acostumbrado de él el día miércoles pero aquí la tienen ustedes en primicia por este mi canal que y para los que en el programa Diosdado le arman esta este corte y pega Diosdado esto si lo van a ver a ellos que a que no ponen ustedes epígonos allí de Diosdado que a que no ponen el pedazo donde yo digo esto que voy a decir Diosdado es un gran afectado por la captura y como se llama y la extradición del pollo no lo quieren en el madurismo pero si lo quiere Diosdado el pollo que no diga más de la cuenta ahora quieren ustedes una fabulación de última hora que puedo también decirla en público pero que Diosdado es muy difícil que la publique mis amigos el pollo puede entregarse a Estados Unidos con alguna tranquilidad sobre todo si trabaja para Diosdado porque Diosdado siempre ha estado con un hada del pentágono norteamericano eso tampoco lo va a poner Diosdado y el pollo también trabaja por los norteamericanos y ahí quienes digan que lo que no le perdonan Estados Unidos a Diosdado una de las cosas que no le perdonan es que haya hecho matar o haya dejado morir o haya sido silente frente al asesinato de Baduel que era también un hombre ligado a Estados Unidos eso no es ninguna calumnia sobre todo quienes estimamos que Estados Unidos tiene el deber de ayudarnos en la emancipación de la nación venezolana porque va a avergonzarnos que podamos eventualmente trabajar con Estados Unidos aquí va a decir algo que es escandaloso el que puede estar muy indignado por eso soy yo porque no me han llamado esta parte se la pone de lado este señores de Venezuela que quizás les guste algunos pruritos políticos esto de abiertamente defender una posición del imperio amigo esto no va conmigo yo si lo defiendo porque yo comprendí hace muchos años que la política y la geopolítica mundial están diseñadas por los grandes imperios yo soy de los que ha podido reinterpretar nuestra historia a partir del rol de los imperios y de que es una muy mala pata histórica que nos tocó que España fuese precocinada por el imperio francés al invadir Napoleón 1807 a España y le haya permitido a España ser manejada por intereses tan oscuros que permitieron que permitieron que Inglaterra le nos arrebatara o le arrebatara a España todo el hemisferio americano todo y ahí caímos nosotros y nuestros Miranda y nuestros Bolívar ligados a las sectas mazónicas inglesas y de gran amistad con el primer ministro inglés para desarrollar de los desembarcos y Cartejamaica y Viva Jamaica Jamaica colonia británica y la legión británica y toda la que implicó la presencia inglesa y San Martín no se diga agente inglés en la independencia argentina convirtieran en todo este continente de un hermoso proyecto de un gran estado plurinacional ese sí de muchas naciones internas aunque era una sola nación española la que nos arropaba a todos de una posibilidad real de un nuevo imperio que surgiría a finales del siglo XX de nuestra unidad Inglaterra lo arruinó al parcelarlo al machacarlo al dividirlo y sobre todo al reventar el nexo con España que significó la independencia pero estábamos en estas lides del mil del mil novecientos del dos mil veintiuno sobre el pollo y y y y el y el Alex Satt este que se trajeron para Estados Unidos ¿a quién sirve? no sirve a Maduro no sirve que le traigan a su Satt porque Satt no solo es el que tiene la caja chica de la de de Siria la verdadera gran fortuna de Maduro y de los allegados a Maduro la tiene Sillia Satt tiene la plata que Sillia le dijo depositame 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 él es el que tiene todo eso entonces la que debe estar en un solo llanto permanente es Sillia pero es que además Maduro este se la quiso dar de vivo y sin entender una papa de política mundial resolvió que bueno que como Rusia no le echaba pichón al lado de él y tampoco China estaba muy animado a andar en sus guerras contra el imperio como si estaban los venezolanos entonces habría que recurrir a esa extraordinaria nación del islamismo radical que es Irán para echar vaina en Occidente y entonces encomendó a Satt el más amplio tráfico con Irán y Satt con el Alzheimer es el artífice de todo esto de la misilería y de la triangulación de petróleo de pagos de vainas financieras de todo con Irán y las guerrillas chiitas estas del Hezgulá y Siria la parte siria también que le convenía a los chavistas y sobre todo la parte que implique Turquía también Turquía como islamista o candidata islamista aliada de los fundamentalistas allí amigos Maduro está en salsa con la prisión de Satt y está en salsa por la prisión de el pollo Carvajal el pollo debió apurarse más en armar un tinglado que fortaleciera su tesis de que si él se portaba bien con un sector de España le podría ir mejor bueno si pollo acertaste en lo de considerar que tu aliado natural era el poder judicial que lo escogiste muy mala fecha porque el poder judicial español le van a cambiar ahorita ya se lo están cambiando un pacto del PP y del PSOE están cambiando la cúpula del poder judicial y no hay garantías para ti ahora en España hasta un juez de Podemos el juez de la Dina Dusser la del la del escándalo del del ¿cómo se llama esto? del iPhone de su niña espía marroquí amada del coleta para la iglesia el famoso escándalo judicial de la Dina esa bueno eso el juez de esa vaina lo acaban de poner subido al consejo de la no sé qué vaina constitucional de España es decir hasta Podemos tiene ahora influencia en el poder judicial por la cobardía infinita del PP que pacta con el PSOE para que le quite de encima este la mala la mala prensa la mala imagen que tiene el PP como boicoteando el funcionamiento del poder judicial esa mala prensa esa mala imagen que se la ha armado pues el señor Sánchez que ahora está dispuesto en una nueva etapa habiendo disminuido el poder de Podemos a más bien premiar pues este el poder de ¿cómo se llama? de zapatero de los zapateristas de la ETA entonces ese ese tramado institucional del poder judicial que está Armando Sánchez con el apoyo del Podemos y todo lo sinvergüenza de la política española en particular el tal Teodoro el el jefe que pone en valor el señor Casado a la cabeza del PP es el secretario general del PP y es Teodoro pues el encargado de todos estos negocios del PP con el PSOE de de Zapatero y de y de Sánchez bueno está complicada la política española mis amigos porque el eje de todo es que la ETA será cada vez más reconocida como parte de la élite gubernamental española y el PP para variar sigue capitulando como en sus mejores días de arrastrado de 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 ¿cómo se llama? de Rajoy y de aliado de Zapatero bien ¿qué queda entonces para el señor Pollo en este enjuague? quien traiciona una vez traiciona dos veces dirían muchos si ya traicionó a a a a Diosdado puede traicionar a Maduro y a Diosdado y puede también traicionar a Padrino entonces quizás tengamos la suerte de que el Pollo de que el Pollo eche el cuento completo en Estados Unidos el que no echó en España que bastante que chispió al Podemos español con la plata que le facilitó Maduro a la mugre esta del 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 grupo Podemos de España bien quizás tengamos la suerte de que también establezca los nexos firmes del gobierno Maduro y de la élite militar de Venezuela con el narcotráfico de eso sabe Sad y el Pollo y si ambos pueden demostrarle a los norteamericanos que es vital esos contactos del narcotráfico y que además la misilería iraní que hace peligrar al ejército colombiano de la nación colombiana esa misilería iraní en manos de Maduro y financiada a través de Sad es realmente un peligro real e inminente a lo mejor de los Estados Unidos se animen a que es hora ya de pararle el trote a este cocuteño que nos ha hecho la vida tan adecuadito en los últimos diez años amigos ¿qué les puedo decir? vienen días difíciles para el señor Maduro vienen días difíciles para la casta de malandrines del chavismo y también para los muderos averigua en quién cómo fue que el señor superlano en la comisión de contraloría de la asamblea nacional y el ¿cómo se llama? el grupo de Leopoldo voluntad popular ¿es qué la ven? bueno voluntad popular ¿cómo es aliada de Saad? y los enguagues con ¿cómo se llama? con monómeros de Colombia ahí están hasta los tuétanos los corrupticos estos bueno corrupticos porque todos son leopoldictos capridictos etc pues todos son grandes malandros grandes ladrones bueno monómeros sad este el hasta ¿cómo se llama? es que son demasiados nombres que están memorizando carratos el Guevarita ¿bien? el Guevarita y su enfermedad que va y viene según las conveniencias de si lo dejan libre o lo ponen de testigo de las troperías desde la comisión de finanzas para taparear algunos y chantajear a otros esos todos están metidos allí Calderón Berti que es un hombre serio ha dicho que el señor Saad sabe mucho de esta historia de lo que puede significar para voluntad popular la presea la la condecoración de Saad como diplomático venezolano porque el señor superlano de voluntad popular le lavó la cara en la comisión de contadoría dicho por Calderón Berti no lo digo yo y yo si le creo a Calderón Berti que es un hombre que puede aportar muchos datos sobre la putrefacción de voluntad popular y su gestión de la diplomática desde Colombia y allí hay que echar para atrás la historia y descubrir todas nuestras desventuras aquella gran invasión a Venezuela que propugnaba el Leopoldito por la vía de su presidente en ejercicio el tal Guaidó Dios mío que desastre tan grande son unas patrañas las que armó esta gente mis amigos que hasta lograron embarrar a Trump porque hasta Trump por la vía del tal Eidrein y el story este que está de embajador y el Otto Bolton aquel que ya salió Trump tempranamente de él todos ellos son parte de la trama Guaidó de la trama Mood de la trama esta que sirvió a la dictadura a la tiranía criminal genocida y narcotraficante de Maduro caramba que bueno sería que Diosdado diera luz verde a su amigo Pollo Carvajal para que echará todo el cuento siempre y cuando lo libere a él de las mayores culpas porque la gente debe dejar atrás la ingenuidad en política esto lamentablemente yo lo entendí muy tarde porque no sé pueden admirarme mucho por la honradez absoluta de mis propósitos y la transparencia de mis actos a través de mi vida política pero carajo me faltó una pizca de cierto cinismo para graduar lo que dijera no me arrepiento puesto que nueve décimas parte de lo que soy se lo debo haber dicho las cosas como las he dicho y la gente confía en mi honor personal y en mi transparencia pero a los políticos como que no les está permitido decir siempre la verdad como fue mi caso que siempre hemos dicho la verdad y saco mi niña no sé como apuntar algo una pequeña no contra uno mismo sino contra otro no decir todo contra otro porque de repente hay a los uno que te a los que puedes ayudar con tu silencio amigos que quiero decir con este último galimatía quiero decir que hay muchas cosas en la geopolítica en las relaciones con los Estados Unidos en las ¿cómo se llama? conversaciones de del adicto o de ultratumba a veces con la diplomacia norteamericana quizás nunca comprendimos empezando por mi la trama de intereses que cubre y uno de los que más entendió esto esa trama de intereses eran por supuesto desde esas agencias gubernamentales o desde esos puestos de comando de las fuerzas armadas donde hasta llegaron a pensar que había luz verde norteamericana para un golpe de padrino contra maduro no habían entendido un carajo de que padrino iba a ser más fiel a maduro que sus eventuales contactos con los Estados Unidos figuera figuera se piso una se puso el cómico a montar un golpe con leopoldito y con padrino y le falló padrino que era la pieza clave del golpe a ver leopoldito aprendiste algo no todas las vías hacia el poder tienen que estar teñidas de tus astucias porque terminas enredado en tus propias maniobras y es que hay ahora que nadie cree en tu palabra desde hombres honorables como Calderón Berto hasta otros honorables que nos toca el haber presenciado tu lenta pero segura y firme hundimiento en el barro de la corrupción y de la doblez política podemos ser testigos de que no eres bueno para nadie eres igual que Capelito igual que toda la vieja casta política igual que vuestro maestro común Julio Borgo igual que todos los que nos han metido en este verenial sin fin de la capitulación ante el estado narco complaciente mejor dicho ante el narco estado de Maduro y de Chávez de los castros y de Sard y de Alex Alex Sard y de El Coyo Carvajal son la misma gente hasta pronto amigos les hablo Alberto Francesco espero que me ayuden poniéndole like a este video de youtube y sobre todo ayudándome a difundir y a aumentar los suscriptores que es lo que ahora es que cuenta para aspirar a una mayor difusión hasta pronto